Radio Santiago 540M, hoy con un panel espectacular, realmente en Simordaza Sport, como lo destacaba Subo, mucha información, novedades y bueno, listos para la acción como se dice regularmente en el fútbol, ¿no? Sí, ¿qué tal amigos oyentes en todo el país? 10 con 13 minutos, tenemos mucha información al día y sobre todo tenemos una invitada especial, una de las primeras medallistas que dio Lima 2019, ya el sábado, el sábado antepasado, ya la primera semana de competiciones en los Panamericanos, tenemos a María Eduarda Fuentes de Patinares Artísticos que ganó medalla de bronce, que vino a ser la segunda medalla de Ecuador en lo que respecta a los Panamericanos, ¿qué tal María Eduarda? ¿cómo te va? Recientemente llegada a Guayaquil, sobre todo que diste la primera medalla en la historia, en lo que respecta al Patinares Artísticos en el Ecuador. Hola, muchísimas gracias por invitarme, es un orgullo estar aquí y la verdad es que el tema de las primeras medallas, el hecho de estar ahí, una de las primeras competencias, fue bastante pesado y bastante tema de presión, más que nada, pero para mí es un orgullo, es realmente increíble poder decir que es la primera medalla de los Juegos Panamericanos que tiene mi deporte. Bueno, cuéntanos un poco de lo que fue la competencia en sí, cómo fue la prueba que tuviste que superar, cómo te sentiste en relación a las rivales que tuviste, cuéntanos más detalles de cómo fue y el momento por supuesto en el que ya te declarabas medallista panamericana. Bueno, el tema de las rivales las conozco, son con las que siempre compito, estoy en los mundiales, en los sudamericanos con ellas, el nivel alto, que las dos son muy buenas, pero de acuerdo a los últimos resultados y eso sabíamos que era podio como sea. El tema de la pista, ¿sabes qué? Fue un poco variable el tema del piso en el que patinamos porque llegué con bastantes días de anticipación, la mayoría llegó a probar la pista y los primeros tres días que la probamos era una pista maravillosa, o sea, todo el mundo saltaba, era una competencia que tú, tú estabas así en un entrenamiento y veías acá, veías acá, todas saltaban, todas hacían, era, estábamos pegadísimas todas, era una cosa de que ganaba la que en ese momento caía parada, así, pero el día antes de la competencia en la noche limpiaron el piso, no sé qué pasó, el día de la competencia, el primer día de la competencia resbalaba, no había ruedas que podíamos poner para no resbalarnos, de hecho el primer día de la competencia se vieron muchísimas caídas, muchas fallas, la brasilera que quedó campeona, quedó segunda el primer día de competencias, la argentina también, que no falla porque de verdad esta chica es como un gato, cae siempre parada, también se cayó, entonces eran cosas de que tú no entendías, pero al final todo resultó bien, todos los pronósticos, el tema de la cabeza, los nervios, esto resultaron bien y cuando me enteré, fui la última en competir en el segundo día y todo el mundo, la tensión era así, yo sentía que todo el mundo me veía, terminé de competir, igual fallé y yo me senté con mi entrenadora y mi entrenadora me decía, no, tranquila, yo no, no sé qué vaya a pasar, qué hago, qué hago, qué va a pasar, qué va a pasar, Diana me decía, has entrenado para esto, te lo mereces, yo sé que ya tenemos el podio, tenemos el podio y en el momento que salió, que estaba tercera, yo ni siquiera vi porque de verdad estaba concentrada leyendo otra cosa que decía en la pantalla y mi entrenadora fue la que me gritó, tercera, y yo, y empecé a llorar mares porque en ese momento pude liberar como que... muchísimo tiempo, muchas horas al día, a la semana y por varios meses para competencias que a veces duran segundos, pocos minutos, y que en ese corto tiempo... siempre quiere ganar, quiere el oro, quiere ganarlo más alto, pero dentro de las opciones o las posibilidades realistas que tenían estaba... el sudamericano que estuve segunda en el programa corto, entonces todo se daba que el podio estaba en Ecuador, la presidenta de patinaje dijo, vamos a tener podio independientemente de medalla de oro, plata o bronce, el podio es nuestro. Sí, y sobre todo María Eduarda, por lo que estuve leyendo, te fue muy bien en lo que respecta al ciclo olímpico bolivariano... porque ya, lo que respecta al patinaje artístico en lo que nos representas, ya terminó tu ciclo olímpico, ya para Tokio, ¿cómo vas rumbo a Tokio 2020? ¿Ya estás clasificada? ¿Te faltan otras competencias? O sea, realmente mi deporte no es olímpico, no entra en los olímpicos, entra patinaje de carreras como el próximo año, pero artístico no. Todavía no. Sí, pero en este ciclo olímpico me fue, bueno, en los Juegos Bolivarianos estuve segundo, en los Juegos Jode Sur del año pasado no me fue muy bien, también tenía la espinita aquí metida desde ese campeonato. Por la altura, que por muchos deportes me han contado que Cochabamba fue un poco difícil por la altura. No, la altura no me molestaba, en realidad la verdad es que te puedo decir que en tema resistencia soy bastante buena, y la altura no me afectó, el problema era que nunca me acostumbré al tipo de piso en el que competimos, nunca me acostumbré, mientras al día acá yo te puedo decir es un buen piso, el de Cochabamba y el de Santa Marta, perdón, el de Lima, y el de Santa Marta también, el de Cochabamba, bastante complicado. Entonces, en mi deporte son temas que varían muchísimo, o sea que la pista influye muchísimo. Bien, sí, quería consultarle, el respaldo que ha recibido del Comité Olímpico, de la Secretaría del Deporte, ¿qué tanto influyó en la consecución de esta medalla, en este logro deportivo? Bueno, a mí el respaldo es 100%, me apoyan, formo parte del plan de alto rendimiento, y todas las preparaciones previas a esta me las cubrieron todas, tanto el Comité Olímpico como el Ministerio del Deporte. Es decir, que sí has contado con todas las facilidades para poder prepararte, digo esto porque conocemos casos de muchísimos deportistas que muchas veces no cuentan con los recursos, y cuando hablo de recursos no me refiero solamente a económicos, sino también a tener lo necesario para entrenar, nutrición y demás para poder prepararse de la mejor forma. Sí, yo sí he contado con todos los recursos, al formar parte del plan de alto rendimiento, bueno, te recibes un sueldo y todo, y yo problemas no tengo, no he tenido ningún problema para estar donde estoy, puedo decirte al 100% que me han apoyado, de que muchos de mis triunfos se los dedico a ellos, y me siento orgullosa de decir que sí, que nos apoyan, como deportistas nos apoyan. Perfecto, porque debería ser lo óptimo, ¿no? Que el deportista de alto rendimiento se ocupe y tenga que preocuparse nada más de entrenar, para de esa forma poder rendir, no tener otras preocupaciones que luego lo distraigan. Vamos a hacer una pequeña pausa en este tema de los Panamericanos para seguir conversando con María Eduarda un poquito más adelante, pero también quiero comentarles que se vienen en los próximos días una nueva edición de la Copa Mitad del Mundo 2019 que organiza, como ya ha sido costumbre hace algunos años, el Independiente del Valle. Por eso tenemos en línea, a través de nuestro contacto telefónico, a Roberto Arroyo, director de la competencia, a quien saludamos, y le damos la bienvenida a Sin Mordaza Sport para que nos comente más detalles de lo que será una nueva edición de esta competencia. Roberto, ¿qué tal? Buen día. Los saluda Hugo Quintana. ¿Cómo está todo para lo que será una nueva edición de la Copa Mitad del Mundo? Buen día con todos. Gracias, Hugo, por su llamada y por su interés en nuestra competición. Pues estamos ya a las puertas del torneo que iniciará este día domingo 11.